Desafortunadamente murió Sergio Armando Baich Hernández, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A principios de octubre, el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia concedió licencia por un mes al ministro para estar en disponibilidad de dedicarse tiempo completo a su tratamiento médico. A Valls Hernández le aquejaba una enfermedad delicada que le impidió asistir de manera regular a las sesiones de pleno y de la segunda sala. Él es el primer ministro que solicita permiso por 30 días hábiles para atender su salud tras la Reforma Constitucional de 1994. Descanse en paz pues el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Armando Valls.